Y aquí en el desviado, hay batentes, nos están invadiendo, también nos conocen los derechos y si aquí vienen por las ángeles, las ángeles llegará a la población. Y aquí en el desviado, hay batentes, nos están invadiendo, también nos están invadiendo. Y aquí en el desviado, hay batentes, nos están invadiendo, también nos están invadiendo. Así que mi llamado es al presidente Danilo Medina Sánchez, si usted no está preocupado por lo que está pasando, habemos grupos de ciudadanos y ciudadanas organizados ya en la República Dominicana que vamos a defender este territorio. No importa cómo sea, pero lo vamos a hacer. No estamos en contra de los nacionales haitianos, jamás estaremos, porque son seres humanos. Ahora, la formación es respecto a la patria, es lo que nosotros exigimos. Esto es preocupante. Desde hace mucho tiempo se ha venido de manera prácticamente inadvertida para nosotros los dominicanos, esta invasión pacífica, inmigrantes haitianos llegando sin ningún tipo de retención. Nadie le ha preguntado nada. Simplemente entran como Pedro por su casa. Pero no solamente eso, sino que cada dominicano que quiera pasar al territorio haitiano, si no tiene documentación, la pasa muy mal. Quiero decirle a las autoridades del país que como dominicanos no estamos de acuerdo con esta política migratoria que ha instalado en favor de los nacionales haitianos y de cualquier otro nacional que sea de otro país. Creemos que debemos lanzarlo en lucha para decirle al gobierno que este país merece que se respete su soberanía, porque hemos perdido la vergüenza y la dignidad con este gobierno, pero jamás vamos a perder la soberanía que fue lograda con mucha sangre y con el sacrificio de Duarte Sánchez y Meña. Todo está en la puerta de mi casa. No podemos salir. Para poder salir tenemos que buscar que nos retiren los artianos. A diario, todos los días con este problema, a diario, vaya con lo que vean. A diario, no podemos salir, porque están todos en una línea y están todos fuertes en casa. No tenemos salida. ¿Adiós podemos la lucha? Estoy de acuerdo con la lucha, porque tenemos que luchar con nuestra patria. Nuestra patria tiene que ser libre, dominicanos como somos. Todos los que se sientan a ser dominicanos y dominicanas que se suben a esta gran lucha que iniciamos. Así que seguimos con los ciudadanos que quieren expresarse. Breve, por favor.